El presidente Lula está en Bolivia en una visita oficial de Estado. En este momento, Lula y el presidente boliviano Luis Arce conceden declaración a la imprensa. Vamos a Santa Cruz de la Sierra acompañar al vivo. En este gran encuentro y visita a nuestro pueblo boliviano, del hermano presidente Lula da Silva, escucharemos precisamente palabras del hermano Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de la República Federativa de Brasil. Mi querido amigo Luis Arce, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y su señora Lourdes, dirigida Dura Romero, mi querida compañera Janja, ministros y ministros que me acompañan en esta viaje a Bolivia, ministros y ministros de Bolivia que participaron de este evento. Yo quiero decir al compañero presidente de Bolivia de que nosotros estamos comenzando una nueva era en relación Brasil-Bolivia. Antes de yo leer el mi pronunciamiento, yo quiero decir a la imprensa, tanto de Bolivia como de Brasil, que ustedes tienen un papel extremamente importante en acompañar lo que fue asignado aquí y acompañar lo que va a ser ejecutado de aquí para frente. Primero, porque nosotros estamos convencidos de que la integración no es más una retórica de discurso en época eleitoral. La integración es una necesidad de sobrevivencia de los países de América del Sur, de Brasil y de Bolivia. Nosotros asignamos un acuerdo aquí y tenemos consciencia de que lo que nos hicimos aquí tiene como perspectiva mejorar la calidad de vida del pueblo de Bolivia y mejorar la calidad de vida del pueblo de Brasil. Es por eso que nos estamos asignando este documento. Es porque es preciso dar una chance en el siglo XXI para que Brasil, Bolivia y otros países de América del Sur dejen de ser tratados como países en via de desenvolvimiento o país del tercer mundo. Nosotros no tenemos toda la riqueza tecnológica que otros países tienen. Nosotros tenemos riquezas que la naturaleza nos permitió y nos dio de presente que el mundo hoy necesita y que estas riquezas sean encontradas en nuestra querida América del Sur. Seja en la producción de alimentos, seja en la exploración de minerais críticos, seja en la cuestión de la cuestión energética que el mundo necesita de una transición, seja en la producción de hidrógeno verde, seja en la eólica, seja en la solar, seja en la biomassa, seja en el biocombustivo, o sea, nos tenemos que ofrecer al mundo algo que ellos no tienen. Y es eso que el pueblo de Bolívia espera del Brasil. Y es eso que el Brasil espera del pueblo, es eso que el pueblo de Bolívia espera del Bolívia. Compañero Arce, a partir de ahora nosotros decidimos que nos vamos nos ligar, telefonar una vez a cada dos meses, cada problema que los ministros tuvieran a ejecución de nuestros programas. Nosotros tenemos que saber imediatamente, porque si no trabajamos con mucha disposición, muchas veces una simple mala voluntad burocrática no permite que un buen proyecto llegue en frente. Y nosotros estamos trabajando de forma muy, pero muy competente para que podamos tener una integración marítima, una integración ferroviaria, una integración rodoviaria, para que Bolívia pueda ir para el Pacífico, para el Atlántico, para que el Brasil pueda ir para el Pacífico. O sea, queremos abrir nuestro continente para el mundo y queremos participar del desarrollo. Si, Moraes, me da un poco de agua, voy a ficar tan agradecido, Moraes. Ya que no hay nada, usted está aquí de lado, mi hijo. Aquí. Fica bonito usted de mi lado en la foto aquí, Moraes. Bien, yo quiero comenzar agradeciendo al presidente Arce por me recibir en este momento en que las instituciones bolivianas mostraran su valor frente a una grave ameas. Después de 15 años, desde la última vez en que estuve en la Bolivia como presidente, mi vida simboliza más que la retomada de una relación de amizade. Ella representa también la comunión de dos dos países cuja trajetoria tiene importantes paralelos. Así como en Brasil, la democracia boliviana prevaleció após un largo camino entrecortado por golpes y dictaduras. Pero lo que julgábamos que era el fin de la estrada provó ser aún un terreno movido. En 2022, el Brasil completó el bicentenario de su independencia en los momentos más sombreros de su historia. En vez de celebrar, fomos tomados por una onda de extremismo que desembocó en el 8 de janeiro en la tentativa de golpe. El pueblo boliviano ya había aprovado ese gusto amargo con el golpe de Estado de 2019 y ahora se vio acometido por la tentativa de golpe no día 26 de junio. Às vésperas de comemorar o seu bicentenario em 2025, a Bolívia não pode voltar a cair nessa armadilha. No podemos tolerar desvaneios autoritários e golpismo. Temos a enorme responsabilidade de defender a democracia contra tentativas de retrocesso em todo o mundo. Em todo o mundo, a desunião das forças democráticas só tem servido à extrema direita. Os exemplos recentes na França a confirmar e no Reino Unido demonstram o imperativo de superar diferenças em pró de um objetivo comum. Isso também se aplica à integração regional. Quanto mais sólida for nossa parceria, menor será o apelo dos que pregam divisões. O bom funcionamento do Mercosul, que agora tem a satisfação de acolher a Bolívia como membro pleno, concorre para a prosperidade comum. Esperamos também poder receber logo e muito rapidamente de volta à Venezuela. A normalização da vida política venezuelana significa estabilidade para toda a América do Sul. Por isso, fazemos votos de que as eleições transcorram de forma tranquila e que os resultados sejam reconhecidos por todos. Bolívia e Brasil estão no coração sul-americano. A integração física e energética da região passa necessariamente pelos nossos países. O engajamento boliviano é chave para a conclusão do conjunto de rotas que o Brasil tem chamado de Quadrante Rondon. Com a construção da ponte binacional sobre o Rio do Moré, o transporte de bens ficará mais barato, beneficiando em particular os estados do Benin e Pando na Bolívia e Rondônia e Aque no Brasil. As propostas brasileiras para melhorar a navegabilidade no Canal Tamengo e no Rio Paraguai também viram facilitar nossa conexão. A Bolívia segue sendo o principal fornecedor de gás natural no Brasil. Conversamos sobre a possibilidade de ampliar investimentos nessa área e incrementar o volume exportado para o mercado brasileiro. O Brasil também importa fertilizantes da Bolívia. Queremos fortalecer essa parceria com a implantação de uma fábrica de nitrogenados entre Corumbá e Porto Quijarro. Felicitei a Bolívia pela opção em investir em biocombustíveis e reiterei a disposição do Brasil de compartilhar sua experiência e tecnologia de modo a contribuir para a transição justa da Bolívia. No centro dessa transição também estarão os minerais críticos. A Bolívia tem grande reserva de lítio enquanto o Brasil possui terras raras nióbio, cobalto, entre outros. Há pouco tempo descobriu-se em solo brasileiro o terceiro maior depósito de manganês do planeta. Como bem descreveu Eduardo Galeano, pelas veias abertas da América Latina, correram o ouro de Minas e a prata de Potosí que enriqueceram outras partes do mundo. Juntos, podemos nos inserir de forma soberana nas cadeias de valor de recursos estratégicos e evitar que esses históricos de espoliação continuem se repetindo no nosso continente. Além do excelente relacionamento bilateral, Bolívia e Brasil partilham divisões de mundo convergentes, o que nos faz parceiros naturais em diversos temas. A prioridade conferida da redução das desigualdades e a promoção da segurança alimentar é um deles. Por isso, fiz questão de convidar a Bolívia a participar da curva do G20 em novembro e a se somar à Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza que será lançada pela presidência brasileira. O presidente Arce também manifestou o interesse boliviano de ingressar nos BRICS. A questão da ampliação do grupo continuará a ser discutida na culpa de Kazan na Rússia em outubro. O Brasil vê como muito positiva a inclusão da Bolívia e de outros países de nossa região. Compartilhamos com a Bolívia nossa maior fronteira de 3.400 quilômetros e dois dos nossos mais importantes biomas a Amazônia e o Pantanal. Infelizmente, a mudança do clima e o crime organizado não respeitam limites. disse ao presidente Arce que já temos uma excelente cooperação no âmbito da organização do Tratado de Cooperação Amazônica e que também podemos trabalhar juntos para combater os incêndios no Pantanal. Assinamos hoje diversos projetos para fortalecer a capacidade de agentes públicos de combater o tráfico de pessoas e de drogas e melhorar a gestão migratória. Também iniciamos negociação para viabilizar o acesso de brasileiros à saúde pública na Bolívia e da mesma forma que bolivianos podem utilizar o sistema único de saúde no Brasil. Conversamos sobre a importância de garantir segurança jurídica a brasileiros na Bolívia para que eles continuem colaborando com o desenvolvimento econômico deste país. A Política Federal e o Consulado da Bolívia e São Paulo estão trabalhando juntos para regularizar a situação migratória dos milhares de bolivianos que tanto têm contribuído para dinamizar nossa economia e enriquecer nossa cultura. É esse espírito de intercâmbio e cooperação que pauta a relação entre o Brasil e a Bolívia. Estou certo de que nosso diálogo e amizade crescerão e nos aproximarão cada vez mais. Companheiros e companheiras, uma coisa que eu quero lembrar aqui é que a primeira ponte entre Brasil e Bolívia foi construída no meu governo na cidade de Basileia no Acre. A primeira ponte. E a primeira ponte depois de 500 anos entre Brasil e Peru foi feita também no meu governo. E se Deus quiser e Deus nos ajudar eu tenho certeza que nós vamos inaugurar algumas obras extraordinárias da integração definitiva do nosso continente. Porque na verdade esses nossos... Porque na verdade nós temos que ter consciência. Os bolivianos têm que ter consciência. Não existe saída individual para nenhum país na América do Sul. Ou nós nos juntamos, formamos um bloco, tomamos decisões conjunta e executamos as decisões ou nós vamos continuar mais um século sendo o país apenas em via de desenvolvimento. E eu quero terminar dizendo ao povo da Bolívia eu sei que vocês desejam prosperidade, eu sei que vocês esperam desenvolvimento, eu sei que vocês esperam melhores empregos, mais salários, mais saúde, mais educação. O mesmo espera o povo brasileiro. E é por isso que eu compreirá-se que orgulhosamente nós assinamos esse acordo e por isso que eu quero terminar dizendo hoje começa uma nova era entre Brasil e Bolívia. Muito obrigado senhor presidente e companheiro Luiz Inácio Lula da Silva por suas maravilhosas palavras. En la secuencia, va a hablar nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un mi cumprimiento cordial al hermano Lula. Muchas gracias por visitarnos y visitarnos nuestro país con sus ministros, ministras, con su señora esposa. Y a todas las organizaciones sociales que están presentes, los deputados, los senadores, ministras y ministros, y a la imprensa y el pueblo boliviano que está nos acompañando por los medios de comunicación y redes sociales. Antes de más nada, quiero agradecer al hermano Lula. Cuando nos encontramos, el señor estaba en campaña en São Paulo. Yo me lembro que nos dice que se ganhasse, viría a Bolivia y el señor está cumpliendo su promesa con nuestro pueblo. Muchas gracias. Nos torcemos para que el señor ganara las elecciones, porque sabemos que con Lula el Brasil es diferente y sabemos que la relación con el Brasil es diferente cuando está el señor. Entonces, conmemoramos varias cosas que el señor mencionó. Agradecemos el papel del Brasil, interesado en que la Bolivia forme parte del Mercosul. El señor prometeo eso también. El señor dijo que si fuera presidente, la Bolivia va a entrar en el Mercosul y cumplir también, compañero Lula. Son cosas que a gente va observando y que son cosas que ahora debemos decir que todo lo que fue prometido fue cumplido. También quiero agradecer al hermano Lula por se manifestar sobre el golpe de estado de 26 de junio. Son varios países que se manifestaron, pero recibimos con mucho cariño las palabras de ustedes. Sabemos lo que sucedió recientemente en los países de América Latina y el Brasil, para nosotros, representa un presidente que es un orientador, que tiene mucha influencia a nivel mundial y que sabe muy bien lo que sucedió en nuestro país. Entonces, fue muy esperanzador para nosotros recibir esta manifestación de Brasil en relación a este golpe, a esta tentativa de golpe. Hoy es un día histórico para nuestros pueblos. Como decía nuestro hermano Lula, hoy inicia una nueva era de relaciones exteriores en relación Brasil-Bolivia. Son relaciones que estaban inicialmente ligadas más por la cuestión del gás. Brasil y Bolivia tenían esta relación más ligada a la cuestión del gás. Ahora, a partir de la visión actual del Brasil, a partir de su comando, sabemos que Bolivia no es solamente gás. Para nosotros, los bolivianos, la integración física es importante. Y agradecemos esta visión del Brasil, en el sentido de mirar para dentro, mirar para nuestra región. Porque todos nosotros tenemos un gran desafío como países en este momento. Y un de los caminos a seguir para enfrentar todos estos problemas que tenemos en la región es la integración. A integração se caracteriza por la integração física, a partir de las infraestructuras, es que necesitamos tanto. Nosotros ya avanzamos en muchas relaciones en nuestros países, pero la integração física es la que menos enfatizamos hasta el momento como región. Entonces, queremos formar parte de esta integração. A Bolivia está en el corazón de la América Central, está en el medio. Es una ligación entre Atlántico y Pacífico. A Bolivia forma parte de esta América Latina, de esta América del Sur. Nosotros somos un jugador importante en este juego para que todos nos integremos. Este también es nuestro papel en el Mercosul. Nosotros queremos ser este elo de ligación entre dos procesos. Mercosul, en el que la Bolivia acaba de entrar, y también somos parte de la comunidad andina. Y, como dijimos, el presidente Lula, no podemos pensar que estos procesos de integração son incompatibles. Al contrario, todo esto es parte indissociable de nuestra América del Sur, es parte de este proceso integrador. A Bolivia siempre mostró su vocación integradora en todos los momentos. A Bolivia fará parte de todos los procesos integradores, porque esta es nuestra vocación como país. Y estamos conseguiendo esto paulatinamente, con la ayuda también de nuestros países vizinos. No es solamente gas, nuestra relación con el presidente Lula, y eso es muy gratificante para los bolivianos. Nosotros avanzamos en la parte agropecuaria, tenemos producción agropecuaria, tenemos pecuaria para compartir también. En el momento en que todo el mundo necesita de alimentos, somos los grandes productores de alimentos en la región, en América del Sur. Tenemos agua dulce, tenemos agua dulce, tenemos tierra, tenemos capacidad empresarial y tenemos también los pequeños productores que están dispuestos a contribuir para que la América del Sur se convierta en este lugar que pueda alimentar no solamente la región, pero todos los que necesitan de alimentos. Nosotros tenemos las funciones, falta apoyo, falta infraestructura de estradas, falta troca de tecnologías entre nuestros países para avanzar en esto. También está en pauta la integración para que podamos alcanzar el Pacífico, el Atlántico y la Bolivia también tienen un papel importante. Nosotros somos el tránsito más directo, el camino más directo, el camino más rápido para llegar, para que el Brasil pueda se ligar al Pacífico. Y ustedes son el camino más directo también para Bolivia, por través de sus ríos, para que nos lleguemos al Atlántico. En esta complementariedad de necesidades, en esta complementariedad de necesidades, podemos avanzar. Y también, presidente Lula, Bolivia está comenzando este proceso de industrialización que estamos trabajando en nuestro gobierno y necesitamos de la experiencia del Brasil en esto, en este proceso industrializador. Estamos entrando en la química básica, queremos entrar en los fármacos, queremos entrar en estas industrias que el Brasil ya conoce bien y podemos nos complementar. La pandemia nos enseñó que si estemos solos, todos vamos sucumbir más rápidamente, al contrario, al contrario, acontece cuando estamos juntos. Por eso es importante esta troca de tecnologías, queremos aperfeiçoar nuestras tecnologías, nuestras materias primas, nuestros recursos naturales. Y lo vamos hacer, compañero Lula, vamos hacer esto, este es nuestro compromiso, compromiso con el pueblo boliviano. Tenemos una agenda muy bonita, muy interesante, esto marca esta nueva era de relações entre Brasil y Bolivia. No solamente estamos hablando de gas, vamos sim hablar de gas, claro, es un producto que continuaremos explorando, produciendo. Y también hay otros, como nuestro lítio, como nuestros sals, nuestros minerales, nuestros fertilizantes, nuestras materias primas que tenemos aquí. También tenemos nuestra producción agroindustrial y producción industrial. Tenemos tantas cosas para hablar. Y por eso estamos aquí acelerando los procesos. Es aquí que queremos destacar también lo que el señor destacó en su discurso. No tenemos más tiempo, es necesario nos apreciar, porque la crisis climática, la crisis alimentaria, o sea, todas las crisis del sistema capitalista están serias. Y necesitamos lidar con estos efectos que sobrevienen sobre la América Latina. Por eso, el compromiso de Bolivia, de llevar adelante estos acordos, cumplir lo que estamos discutiendo, compañero Lula. Y también tenemos que hacer eso. Y vamos continuar haciendo. El señor gusta de cumplir la palabra. Yo también tengo este defecto. Yo también tengo este defecto. Yo tengo esta necesidad de cumplir. Yo tengo esta necesidad de cumplir la palabra. Hay necesidades de nuestros pueblos, brasileños y bolivianos. Tenemos que conduzirlos. Tenemos que satisfacer estas necesidades. En este trabajo conjunto, que es una gran arma que tenemos, estamos muy gratos por su visita, compañero Lula. Aquí el señor tiene un amigo, un pueblo, hermano, que va a continuar construyendo esta integración de mejores días para nuestros pueblos. Muchas gracias por su presencia, por su visita. El señor siempre será bienvenido a Bolivia. Un abrazo de hermandad. Un abrazo de hermandad de nuestros pueblos. Brasil y Bolivia. Somos el corazón de la América del Sur. Muchas gracias. Muchas gracias. El señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, señor presidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Vamos invitar a los hermanos de la imprensa para que puedan se aproximar para la foto oficial. Vamos invitar a los ministros, ministras. Luis Inácio Lula, Luis Inácio Lula está en visita oficial, teve encontro bilateral com o presidente Arce e una reunión ampliada con las equipes del gobierno de dos dos países. Brasil e Bolivia assinaran atos. Entre los compromissos firmados, está un acuerdo para fortalecer a atuação na fronteira, combatiendo crimes como el tráfico de drogas y de personas. En su habla a imprensa após a assinatura de atos com o presidente da Bolivia, Luis Arce, o presidente Lula reforçou o compromisso dos países da América do Sul com a democracia. Voltou a condenar a tentativa de golpe na Bolivia na última semana. Lula também destacou parcerias que devem se ampliar a partir de agora, como comércio, biocombustíveis e a preservação da Amazônia. Lula também reafirmou a importância da Bolivia em diversos temas relevantes para o Brasil. Lula acredita que a integração dos países da América do Sul é a saída para o crescimento e ainda para conseguir benefícios para todos nos temas de interesse comum. A integração é uma necessidade de sobrevivência dos países da América do Sul, do Brasil e da Bolivia. Nós assinamos acordo aqui e temos consciência de que o que nós fizemos aqui tem como perspectiva melhorar a qualidade de vida do povo da Bolivia e melhorar a qualidade de vida do povo do Brasil. É por isso que nós estamos assinando esse documento. É porque é preciso dar uma chance no século XXI para que Brasil, Bolivia e outros países da América do Sul deixem de ser tratados como um país em via de desenvolvimento ou um país do terceiro mundo. Nós não temos toda a riqueza tecnológica que outros países têm, mas nós temos riquezas que a natureza nos permitiu e nos deu de presente que o mundo hoje necessita e que essa riqueza é encontrada na nossa querida América do Sul. Seja na produção de alimento, seja na exploração de minerais críticos, seja na questão energética que o mundo precisa de uma transição, seja na produção de hidrogênio verde, seja na eólica, seja na solar, seja na biomassa, seja no biocombustível, ou seja, nós temos que oferecer ao mundo alguma coisa que eles não têm. E é isso que o povo da Bolívia espera do Brasil. E é isso que o Brasil espera do povo... é isso que o povo do brasileiro espera da Bolívia. Olha, ainda em Santa Cruz e La Sierra, o presidente Lula participa hoje do encerramento de um fórum com empresários dos dois países. Ele retorna ao Brasil no fim da tarde de hoje. Continue ligado no canal GOV, siga também as nossas redes sociais e acesse nossa agência de notícias. Voltamos a qualquer momento com mais informações do governo federal. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto